Si esta vez no quieres un guapetón y quieres un simpaticón, envía a Cangri al 3100. Si lo que están buscando es un producto chileno, ya lo sabes, vota Dash al 3100. No seas boludo. Chicos, esta vez vamos por separado, así que envíen Cangri al 3100 o Dash al 3100. No, mejor Dash y después Cangri. No, no, no. Cangri al 3100 o Dash al 3100. Ya, bueno, bueno, tú primero. Envíen Cangri y después Dash al 3100. ¡Yuhu! Por fin, voy primero.